Música Sobre tu corazón Te empujeré Estrebo a mí Te entregaré Descansa en tus ojos Música 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 Te lo haré ¿Quién te mirará? ¿Quién te mirará? ¿Se me creen las sombras de frasme? ¿Quién sobre tu cabeza? ¿Quién muriera? ¿Se me ha perdido? ¿Quién entre los ojos? ¿Quién sobre tu cabeza? 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 Gracias.